Estamos con Fernanda G. Tamayo, las redes sociales, estuvieron moviditas, ¿verdad? Las tendencias esta semana. Sí, sobre todo con el hashtag hecho en México, lo hecho en México me gusta, apoyamos lo mexicano, yo creo que fue lo más importante, lo más rescatable de esta semana. Y el lunes fue tendencia Mahatma Gandhi, bueno, porque fue el aniversario luctuoso, conocido principalmente por reivindicar y conducir la independencia de la India a través de métodos no violentos. Cabe destacar que él fue asesinado. Otras tendencias del lunes, Han Solo y Pacman. El martes ya les comentaba el hashtag lo hecho en México me gusta, el hashtag el Trump de Zacatecas y apoyemos lo mexicano. Ese del Trump de Zacatecas fue porque el gobernador de Zacatecas ahí está impulsando un impuesto, un impuesto que él le llama ecológico, pero que los empresarios no lo ven con nada de buenos ojos porque ahí le resta competitividad y todo ello. ¿Y se convirtió en tendencia? Y lo llamaron el Trump de Zacatecas. Ah, mira, interesante. El miércoles fue tendencia el hashtag Copa del Rey, The Pitch Mode y Verónica Castro. The Pitch Mode porque va a sacar nuevo disco, de hecho ya salió el primer sencillo y un nuevo disco para marzo me parece. El jueves fue tendencia el hashtag Día Mundial de los Humedales como cada 2 de febrero se celebra este día en el que se conmemora la fecha en que se adoptó la Convención sobre los Humedales el 2 de febrero de 1971. Y ya pasamos al viernes, fue tendencia el conductor Marco Antonio Regil ya que compartió un video con un mensaje conmovedor a través de su cuenta de Facebook donde se despide de su mamá que a pesar de que no ha muerto tiene Alzheimer en fase terminal y lo compartió con sus seguidores y pues le mostraron su apoyo. Ayer fue tendencia el hashtag Día Mundial Contra el Cáncer y el hashtag Santa Clarita Diet que es una nueva serie de Netflix. Está medio loca. La protagonista es Drew Barrymore. Ah, sí, bien, como son. Y es como que cocina, humanos, ella. Y después su esposo, sí, o sea, se los come. Mata y se los come. Sí, es como de zombies, ellos son zombies y se comen, no sé, se comen. Y luego el esposo se une a ella para hacerlo y ya al final la familia completa pues termina comiendo. ¿Y es una serie? Es una serie de Netflix. Ah, mira. Y hoy, por supuesto, el hashtag Super Bowl 2017 que va a ser el que se va a estar usando. También sin el 2017, hashtag Super Bowl es el que se va a estar usando a lo largo del día para seguir este evento. Perfecto. Muchas gracias a Fernanda Getamayo con las tendencias, lo que está en las redes sociales. Ahorita que hablabas de los humedales, México cuenta con 142 humedales. Datos del Inegi. También explica que este tipo de zonas ayuda a mitigar el cambio climático. Representa 30% del carbono retenido en el planeta. Por eso es la importancia de los humedales. Por eso hasta tienen su día. Su día especial. Pues sí, es importante. Muchas gracias.